El Comité contra la desaparición forzada de la ONU le exigió al Estado argentino que adopte como acción urgente una estrategia integral y exhaustiva para encontrar con vida al joven, cuyo paradero se desconoce desde hace ya una semana. La desaparición tuvo lugar luego de que Santiago Maldonado participara de una protesta en Esquel, provincia de Chubut, exigiendo que el gobierno provincial liberara a un dirigente mapuche. La movilización fue reprimida por Gendarmería Nacional Argentina y desde entonces nada se supo de Santiago. Según militantes y otros testigos, el joven fue visto mientras intentaba huir de los disparos del operativo que se desarrolló en los territorios de la comunidad mapuche Pulof. Muchos integrantes de esta comunidad cruzaron un río que atraviesa el territorio, pero Santiago no lo habría logrado. Otros testigos, por su parte, aseguran que lo vieron mientras era detenido y subido a un vehículo de Gendarmería. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior como la Justicia Local afirman que Gendarmería nunca detuvo al activista. El caso sacude a la opinión pública argentina, a las organizaciones sociales y al sistema político. Si bien hasta el momento el presidente Macri no se pronunció al respecto, el gobierno ofreció dinero a cambio de información que ayude en la búsqueda. En Buenos Aires, una manifestación en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado terminó con incidentes entre la policía y un grupo de militantes.